¡Hola chicos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este es su canal Jacqueline y Jacomina, como ya lo saben Y pues hoy voy a presentarles un tema que de verdad nos interesa ¿Cómo saber si le gustas a un chico? ¿Cómo saber si tu mujer le gustas a un chico? Trabajo, universidad, everywhere, donde sea ¿Cómo saber si esa persona que a ti te mueve tu conocimiento Pues también a él le mueve tu conocimiento? Pero como ustedes saben, yo no soy un chico Entonces yo no soy la persona indicada para poderles decir esto Pero pues en ofensión chicos, la verdad yo ignoro Así que para que nos veamos al grano Y sobre todo nos indiquen los puntos exactos que nosotros tenemos que saber O nosotros que siempre también compartimos estas ideas Pues le va a decir, mi amigo, que se llama Ariel nos va a decir, ¿qué es esto que les pasa a los chicos? ¿Y cómo demuestran el gusto con una chica? Entonces vamos a ver qué nos dice Ariel y no les digo más Y les dejo conmigo Hey nenita, andas muy guapa Hey chicos, ¿qué onda? Bienvenidos a su canal nuevamente Jacqueline y Jacomina Yo soy el amigo de Jackie Soy Ariel Y bien, vamos a hablar el día de hoy Acerca de los chicos, de qué les gusta de las chicas Así que ahí les dejo Nosotros por generar los hombres Hacemos un escaneo de arriba hacia abajo A todas las chicas Hey, qué onda chula, ¿cómo vas? Estás bien bonita, la verdad I'm not daring to you Lo que no saben es que nosotros los hombres las perseguimos Por todas las redes sociales Es decir, si te la encuentras por Instagram, Facebook, Snapchat, Whatsapp Todas las redes sociales, habidas y por ahora Hoy mamita, ¿cómo te voy a encontrar? Definitivamente tú estás en una de estas redes sociales Facebook, Instagram, Twitter o Whatsapp La verdad, a ver, te estoy buscando, te estoy buscando Espero encontrarte Uy, no, ya te encontré, bandida Ahora sí, no te me escapas Hey, mujercita, mamacita bella Nosotros los hombres estamos preocupados por ti Y por las cosas que tú haces Siempre y cuando nos intereses, de verdad Obviamente que los fines de semana también nos interesa Nos tomarnos nuestros guarros y puras chelas Para engardar esta pinche panza ¿Y qué tal, cómo vas? Ya te levantaste a la Karina, ¿cómo va ella? Ya cayó todavía nada de nada Pues que no haces tú nada No, es que yo también estoy insistiéndole Mandándole flores y así, pero no me las acepta Ay, güey, entonces no hay pedo si yo me la ligo Porque tú sabes que entre códigos de hombres hay códigos de hombres Si no, pues tú ya sabes, entre patas se repete Y si no, pues a chingas Bellas mujeres, si nosotros nos arreglamos Y nos preocupamos por un clé rico para ustedes Créanme que sí estamos plenamente interesados en ustedes Ya que si salimos a una cita O solamente una salida casual Nos lavamos todo y queramos oler muy bien Hasta nos lavamos el motorcito A la nenorra le cuesta mantener el contacto sexual Ah, perdón, digo visual Y pues eso es lo que nos encanta Que nos bajen la mirada A nosotros nenorras nos encanta Darle celos a las chicas que nos gustan Lo hacemos frente de ellas Y nos conseguimos unas buenas curvas Que pa' que les cuento Pero la única que nos gusta Es la que justamente no nos hace caso Así que sufrimos, sufrimos Así bien cabronzones acá Pero sufrimos Pero igual tenemos que seguir luchando Por la mujer que queremos Pues ya saben, mujeres Nosotros, los hombres Somos unos tremendos, tremendos picaflores Que vamos picando de lado a lado Para ver que conseguimos Nada, no se crea mentira los hombres También tenemos nuestro corazoncito Siempre somos honestos, legales Y pues, bueno, no todos Solamente creamos algunos como yo Que somos súper legales Y pues, estamos ahí con ustedes Queriendo a la mujer que pues Nos da su corazón Y nosotros damos nuestro corazón Nuestros sentimientos Y pues, de esta manera Haber una conexión entre ambos Entonces, ustedes ya saben Que si les gustó el video Me apoya con un tremendo mega like Suscríbanse y compartanlo Y ya pues, nos vemos acá Nuevamente con ustedes Bella, ¿Dónde vas? Bella, Bella, Bella ¡Ay, cool!